El casco antiguo de la Iglesuela del Cid fue declarado bien de interés cultural en 1982. Por eso, la historia que abraza a este pueblo es una de las razones por las que se merece ser el mejor pueblo de Aragón. Bueno, chicas, me estabais contando que la Iglesuela tiene un montón de historia. ¿La Iglesuela del Cid? ¿Y todos los niños se la saben también? Sí. ¿Y, por ejemplo, qué edificio es así importante? La Torre de los Nulos. ¿Esta torre de aquí? ¿Y por qué es tan importante? Pues porque ha habido mucha guerra y no se ha caído nunca. ¿Nunca se ha derribado? No. ¿O sea que es resistente? Sí. ¿Como la gente de Iglesuela? Sí. Mira, esta es la Casa Aliaga. ¿Esta de aquí? Sí. ¿Y qué es la Casa Aliaga? Pues es un palacio de la Iglesuela del Cid. Ah, es verdad, que en la Iglesuela hay seis palacios. Es donde más hay de toda la comarca del maestrazgo. Mira, vamos a entrar y que hay muchas cosas divertidas. Sí. Venga, bueno, vamos, chicas. Hola, chicas. Bienvenidas a la cocina de la Casa Aliaga. ¿Habíais estado alguna vez en una cocina tan antigua? No. Pues es una cocina típica aragonesa. Ahí tenemos la valla donde podían cocinar. ¿Y esto sabéis alguna lo que es? Es un calentador donde se podían calentar los pies. Esto lo llenaban con las brasas y se lo llevaban al colegio, porque como no había calefacción y hacía tanto frío, pues se podían calentar los pies al estar sentado. Y para continuar con la visita, estamos en la planta noble. Aquí era donde vivía la familia Aliaga. Fijaos todo el lujo y los detalles que hay. Y qué techo tan impresionante. Para acabar la visita, ¿queréis que os enseñe un secreto de la casa? Sí. ¿Sabéis lo que hay detrás de esta puerta? No. Yo creo que sí. ¿Ah, sí? Vamos a verlo. Es una escalera de fuga. ¡Qué chulo! Es una escalera de fuga. Por aquí podían huir. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Cállera de fuga! Gracias.